Vuelvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, 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 rabiosa Y tú me tienes aquí, niente y perdido, me tienes conmigo y contigo Parece amarilla no es pa mi, que tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca